Envían refuerzos, Cártel de los Salazar apoyan a Iván Archibaldo para topar a los Mayos. En un nuevo capítulo del problema entre cárteles en México, el Cártel de los Salazar, una de las organizaciones más poderosas de Sonora, ha enviado refuerzos a Iván Archibaldo Guzmán para topar a los Mayos, liderados por el Mayito Flaco. Esta lucha interna se ha intensificado en la batalla por el control de la Plaza de Sinaloa, un territorio clave en el cartel en el país. El conflicto entre ambas facciones ha escalado en los últimos meses, especialmente en la lucha por el control de la Plaza de Sinaloa. Esta región es estratégica, no solo por su proximidad a los Estados Unidos, sino por ser uno de los principales corredores para el paso de sustancia hacia el norte. Los Mayitos, bajo el liderazgo de «El Mayito Flaco», han buscado arrebatarle territorio a los chapitos, intensificando los topones. Ante el avance de los Mayitos en Sinaloa, el Cártel de los Salazar, que opera principalmente en Sonora, ha decidido intervenir en el problema, enviando refuerzos a Iván Archibaldo para topar a las fuerzas de «El Mayito Flaco». Los Salazar han sido aliados cercanos de la familia Guzmán desde los tiempos de «El Chapo», y su apoyo es crucial para los chapitos en esta fase del problema interno. Los Salazar son conocidos por su control férreo de Sonora y su capacidad militar, lo que los convierte en un aliado formidable para Iván Archibaldo en este conflicto. Su llegada a Sinaloa podría inclinar la balanza a favor de los chapitos en su lucha por mantener el control de la plaza. La entrada de los Salazar al conflicto no solo intensifica la pelea entre cárteles, sino que también aumenta la adversidad en las zonas afectadas. Los topones entre facciones rivales han dejado un rastro de muerte y destrucción en las comunidades, atrapando a la población civil en medio de esta intensa disputa. Además, la presencia de los Salazar en Sinaloa podría llevar a una escalada de la adversidad no solo en esa región, sino también en Sonora, donde este cártel tiene un control importante. A medida que las facciones luchan por el control del territorio, se teme que otras organizaciones, como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, también puedan aprovechar la situación para expandir su influencia en el área. En resumen, el envío de refuerzos por parte de los Salazar a Iván Archibaldo representa un nuevo capítulo en la lucha interna del cártel de Sinaloa. La batalla por el control de Sinaloa está lejos de terminar, y con el apoyo de los Salazar, los chapitos buscarán reafirmar su poder frente a los mayos.